¡Que vieron Puerto Rico! Bueno, estamos con Luis López, presidente del desfile puertorriqueño de acá de la ciudad de Newark, en New Jersey. Eso es correcto. Hemos escuchado el día de hoy cifras muy alarmantes acerca de las enfermedades del corazón relacionadas con nuestra comunidad. ¿Qué cifras ahora nos deben preocupar más, señor Luis López? Mira, déjame decirte, las enfermedades del corazón es la causa principal de los hispanos americanos aquí en Estados Unidos. Definitivamente tenemos que preocuparnos. Sí, este año se inicia una campaña conjunta del desfile puertorriqueño con la clínica Clara Mas, también para hacer el awareness sobre la concientización sobre las enfermedades del corazón. ¿En qué consiste este partnership, esta sociedad? Sí, ya comenzó desde hoy. No es solamente el desfile puertorriqueño de Newark y Clara Mas, pero también tenemos un sinnúmero de otras organizaciones de las comunidades de Newark que se van a estar envolviendo. Vamos a estar haciendo un sinnúmero de conferencias, de talleres, de ferias de salud en las diferentes escuelas y diferentes comunidades. Para mayo 4, ya tenemos la primera en unión con Clara Mas y otras organizaciones de la comunidad. Se estará llevando a cabo, son un sábado, en la Escuela Roberto Clemente. Muy bien, ¿qué nos podría decir sobre las actividades regulares del desfile puertorriqueño aquí en la ciudad de Newark, New Jersey? Bien, pues estaremos haciendo un gran sinnúmero de actividades. Por ejemplo, anoche estuvimos en lo que se llama un sip and paint, que fue fantástico. Había alrededor de 100 personas, gozamos. La semana que viene tenemos un viaje al Anticiri con dos guaguas, donde queremos volver a la comunidad. Abril 7, y esto es bien importante, por la primera vez en la ciudad de Newark, y yo creo que en muchos sitios tenemos un torneo de dominos, pero tiene que ser femenino y masculino. Si tú quieres jugar como hombre, tienes que llevarte una mujer. Me gustaría que fuera el abuelo con su nieta, el esposo con su esposa, porque el propósito es unir más a la comunidad. También le digo que el día de la parada será el domingo 15 de septiembre, aquí en el norte de la ciudad de Newark. Muy bien, ¿cuál sería su mensaje para los hispanos y para los puertorriqueños en particular, sobre los cuidados de salud que debe tener nuestra comunidad? Bueno, como dije anteriormente, la buena noticia es que la prevención es lo mismo para los hispanos americanos que para todos los americanos. El cáncer, la enfermedad del cáncer, como dije, es la causa de muerte número uno aquí en Estados Unidos. Sí, ¿qué cosas podemos hacer? Traten de evitar el fumar y estar cerca de personas que fuman. Tienen que tratar de mantener un peso promedio. Tienen que tratar de comer comidas saludables. Tienen que conocer los números de la sangre, de la presión, del colesterol, ¿ok? Y por lo menos hacer media hora de ejercicio todos los días. Muy bien, muchas gracias y que viva Puerto Rico. Que viva Puerto Rico, que viva la comunidad latina. Muy bien, gracias, gracias.